La Biblia La Biblia La Biblia Noble en la lucha Con fibra de campeón Ardiente y feliz Se da su aliento Nuestro rojo corazón Dale rojo Dale rojo Pierna firme Gran campeón Dale rojo Dale rojo Como un solo corazón Dale rojo Dale rojo El eterno triunfador Ejemplo de todo el continente Nuestra gran institución Dale rojo Dale rojo Dale rojo Fuerza, garra y corazón Dale rojo Dale rojo A la lucha con fervor Dale rojo Dale rojo Dale rojo Su símbolo triunfa Noble en la lucha Con fibra de campeón Ardiente y feliz Te da su aliento Nuestro rojo Nuestro rojo Corazón Ardiente y feliz Te da su aliento Nuestro rojo Corazón Nuestro rojo Corazón Nuestro rojo Corazón Nuestro rojo Nuestro rojo Nuestro rojo Gracias por ver el video.